¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Percifery y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Lashini Kabasabi Así que... Lashini y Kabasabi ¡Soy Lashini Loco! A ver, le voy a quitar este... Vamos a arriesgarnos a ver... Sin... Ojalá que no nos bloquee en el video, sino ya... Con feo, tengo feo Me sanará, me drogo sanar Así que sanará Escúchame, pero yo nunca la he visto a Asprey, ¿tú es tiktoker? O sea, no sé de dónde habrá salido primero, pero yo la conocí en tiktok O sea, yo la he visto a ella en tiktok Y la he visto cantando en tiktok Y he visto que canta burdelindo Más que todo cuando canta, canta así, ¿sabes? No tanto como cuando chantee rapes, sino cuando cante, es como que puff Canta burdelindo El productor se llama Kabasaki, es un tema que suena Me medicina, fumoyosa, activa, buena vitamina, solo cosa fina Me medicina, fumoyosa, activa, buena vitamina, solo cosa fina Tiene que gastar ¿Pero estará bien? Sí, va, es chévere ¿De qué país es? Creo que española Algo por ahí, ojo Tiene que gastar 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 ¿Pero estará bien? ¿De qué país es? Tiene que gastar Tiene que gastar ¿Qué país es? Mereditamos ¿Vosotros que hemos ayudado? Ad Y tú con patinete Yo ando en un corvete A tu puta le pongo chupete Se es más chula que tu vete A ver si le guste Dame medicina Fumo yo Sativa buena vitamina Solo cosa fina A tu pongo que está pedajoso Pedajoso Dame medicina Fumo yo Sativa buena vitamina Solo cosa fina No hay quien me sujete Sarao pa mi laura Uff esa parte me gustó Sarao 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 No vamos de pari Cara like ferrari Yo fumo la mari No vamos de pari Quiero seguir viva Respiro buena harina Con gloss de purpurina Veo yo gasolina Osea Se mete una cosita por ahí Y un Un link también por ahí Porque purpurina Es una cosita Aunque no crees Me hace recordar un poquito Algo Algo Pero por el estilo de música A lo lejos Pero por el estilo de música también Puede ser que si No pesadita Después te muestro Vale vale Gracias Pero me parece que la canción está pegajosa Si Estaba hecha de los que Si Así que nada gente Espero que hayan disfrutado Ya saben seguimos en el envío pendientes Entonces No